Hola, ¿qué tal? Soy Esmirna. Hoy queremos hacer un video especial. Una de nuestras suscriptoras nos ha pedido hacer un locrio. Así que, acompáñennos. La palabra locrio es exclusiva de la República Dominicana para este plato. Y es que es un plato a base de arroz, con un guiso de carne, que puede ser también de embutido, puede ser de marisco, hasta de sardina, como le llaman comúnmente el locrio de pica pica. Hoy queremos hacerlo con carne de cerdo, así que con tanta variedad existe uno especial para cada gusto. Así que, ¡comencemos! Comenzaremos con nuestra carne. Esta es carne de cerdo y la vamos a cortar en trozos pequeños. Tenemos libra y media filete de cerdo. Siete dientes de ajo, un trocito de ají picante y sal. Dos cucharadas de sal. Majamos. Lo añadimos a la carne, se forma como una pasta de ajo con sal y un pedacito de ají picante. Una cucharadita de orégano molido. Una cucharada de vinagre de manzana. ¿Y eso qué es? Sazón en polvo. ¿Y de qué consiste? Ajo, orégano y naranja agria. Ponemos nuestra olla en el fuego. Añadimos una cucharada de aceite. Este es aceite de oliva. Añadimos una cucharada de azúcar en el aceite. Esto es para darle color a la carne. Esperamos hasta que tome un color caramelo para añadir la carne. Hemos echado nuestra carne y estamos cocinando a fuego alto. Cocinamos la carne por unos minutos, revolviéndola de vez en cuando. Mientras la carne cocina, vamos a ir cortando estos ingredientes. Este ají es dulce o pimiento. Entonces lo cortamos en trocitos pequeños. Medio tallo de una ramita de apio. Añadimos un poquito de agua. Ya después que hemos cocinado la carne por unos cuantos minutos, ya la carne está lista. Ahora le vamos a añadir estos vegetales que hemos cortado. Una tableta de caldo de pollo. Dos cucharadas de pasta de tomate. Aceitunas. Y alcaparras. Lo movemos. Pero esta es una comida especial. Sí, muy especial. Ve que rico se ve esa carne. Muy rica. Le vamos a añadir tres tazas de agua. Ok. ¿Y para qué sirve el agua? Eso es para cocinar el arroz que ahora vamos a echar. Ya yo la había puesto a calentar el agua para que así sea más rápido el proceso. Cualquiera diría que una sopa. Esa es la preparación para poner el arroz ahora. Verás como el arroz va absorbiendo todos esos sabores, colores, con una ricura. Ya me convenciste cuando llegaste a sabores. Veas, ya comenzó a hervir. Es decir, ya es tiempo de echar nuestro arroz. Comenzó a hacer plup, 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 plup. Añadimos un poco de cilantro ancho. Mientras más sabore mejor. Le da un sabor muy rico. Como ya está hirviendo, entonces añadimos el arroz. Que son tres tazas de arroz. Una taza de arroz por una taza de agua. Movemos. Hasta que haya absorbido el agua. Para entonces taparlo y cocinarlo a fuego lento. Pues no toma mucho tiempo hacerlo. No, es muy rápido de hacer. Y además de eso, tiene una ventaja que se cocina todo. En una olla o en un cardero. Pues eso es fenomenal. Sí. ¿Y qué pueden hacer los que ven el video? Además de probar hacer este plato. Pueden decir que les gusta y suscribirse al canal. Dejarnos sus comentarios, ¿saben? También. Vamos a añadir una cucharada de cilantro. Lo bueno del cilantro es que se puede usar en una variedad de platos. Es muy típico usarlo en la República Dominicana. Sazón es típico. Ajo, orégano, cilantro, cebolla y ají o pimienta. Esa es la base del sazón. Delicioso. Sí. Pues mire, el agua ya se va a secar. Ya está casi seco. Y de la manera que tú preparaste esa carne, ¿sirve solo para el ojo? También la podemos comer así, como digamos guisarla, ¿no? Para acompañarla con algún plato, con arroz, con plátano, con papa, con lo que queramos. Pues no hay límite casi. No. Ve, ya casi ha absorbido todo el agua. Entonces, el siguiente paso es, cuando absorbe toda el agua, se tapa y se pone a fuego lento, a fuego bien bajito, por aproximadamente 15 minutos. Sí, es sabroso. Sí. Ve, ya el arroz está seco. Entonces, tapamos, bajamos el fuego y lo dejamos por 15 minutos. Y ya han pasado 15 minutos de nuestro arroz, que ha estado tapado, y ahora lo vamos a voltear. ¿Y cómo es eso de voltear el arroz? Oh, porque así la parte de arriba, entonces se pone más abajo y también se cocina bien. Ok, como cuando no está friando carne. Sí, para que se cueza bien de los dos lados. Pues esto tiene un color más bonito. Oh, ese color y ese sabor, ese arroz que es mmmm. Añadimos una cucharada de aceite de oliva, para que quede así sueltecito y con mejor textura. Lo tapamos por 5 minutos. Pues ya estamos casi comiendo. Sí, ya en 5 minutos comemos. Y este es nuestro locrio. Un sabor intenso. Está, el grano está firme, pero a la vez tierno por dentro, ¿ya? Fabuloso. Y ya ustedes saben lo que nos queda. Mi amor. Aquí estoy. El olor me atrae. Mira qué ricura, mi amor. Locrio. Locrio de cerdo. Locrio de cerdo. La verdad que esto está de revista. Sí. Y mira. Una cuchara para el locrio. ¿Qué te parece? Me parece excelente, mi amor. Pero yo también te tengo otra para el locrio. ¿Qué te parece? Ah, no, es una súper cuchara. Pues vamos a probarlo entonces. Claro que sí, mi vida. Aquí está. Locrio de cerdo. La cuchara de verdad. Pero se ve bonito. Muy bonito. Cuando me lo coma quedará listo. Voy a probar yo también. Wow. Ese arroz tiene un sabor intenso. Wow. Por cierto, se le sienten varios sabores. Aparte del del arroz, también se le siente como si le hubiera echado aceituna y alcaparla. Tiene. Riquísimo. Y el juguito de la carne se entremezcla. Se entra en ese arrocito. Y mira, se puede comer con una ensaladita, con un aguacate, con unos fritos. Con tantas cosas ricas. Y yo pienso, mi amor, que también se come por la boca. Qué rico. Así que ya ustedes saben, déjenos de saber si les gusta, déjenos que sí, que les gusta. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima vez. Bye. Bye. ¡Hum, hum, hum!